Estudiantes normalistas continuarán en movilizaciones mientras no se instale una mesa de diálogo y las autoridades educativas solventen sus demandas. Explicaron que han pedido en la convocatoria para nuevo ingreso el examen sea de manera presencial con el uso de cuadernillos, ya que en el 2020 el examen de ingreso se aplicó en línea y en una buena parte de las 10 sedes no hubo acceso a internet, por ello los aspirantes fueron reprobados. Hasta este momento mantienen retenidos vehículos de empresas transnacionales para hacer presión a las autoridades y resuelvan sus exigencias. Las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada fueron vandalizadas y en este sentido los estudiantes sostienen que esto se debe a la falta de atención a sus peticiones de las autoridades educativas. Lo que exigimos es que sea de manera escrita, de manera con cuadernillos como siempre se ha hecho. Eso es lo que exigimos, no estamos exigiendo otra cosa como muchos lo están mencionando, de que estamos exigiendo recursos o otras cosas. En sí estamos exigiendo que nuestra convocatoria, tanto la entrega de fichas, sea de manera presencial. Por su parte, empresarios solicitaron que se aplique el Estado de Derecho y afirman que no hay un balance de pérdidas económicas por las protestas que se han registrado en Tuxtla Gutiérrez. Claudia Lobatón, Meganoticias.